La Dura La Dura La Dura Adiós negra mía, ya tú no me quieres, adiós negra mía, ya tú no me quieres, te voy a dar veneno y a ver si te mueres, te voy a dar veneno, a ver si te mueres, a ver si te mueres, te voy a dar veneno. Vámonos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!